La mañana de este sábado se llevó a cabo la carrera de colores por las principales calles de la ciudad, iniciando en Ramón Corona, frente a las oficinas del Ingenio Tamazula, hasta llegar al Campo de Litza. En este evento, organizado por el Instituto de la Juventud y la Dirección de Desarrollo Ambiental, que preside el ingeniero Edgar Joao Herrera Vega, participaron cerca de 500 personas de todas las edades, quienes se dieron cita para ejercitarse, convivir y contribuir a la causa de ayudar a los comedores asistenciales del DIF. Además de participar en la carrera, los regidores, licenciada Mariana Martínez Torres, síndico municipal, licenciada Perla del Rocío Díaz Arco y el licenciado Apolinar Cepeda Torres, premiaron a los primeros lugares. ¡Fuße! ¡Fuerte aplauso para Rocío, tercer lugar! ¡Gracias! Segundo lugar, Ángel Adrián del Toro. ¡Ángel! 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 En primer lugar, señoras y señores, Juan Gabriel Corona Navarro. Aquí lo tenemos, campeón, el primerito en llegar, sí señor. Muchas felicidades y sobre todo muchas felicidades porque estás contribuyendo a los comedores asistenciales del DIF. Muchas gracias, ahí está ya la medalla puesta por parte de la cívico. En tanto, el licenciado Ricardo García Bautista, director del Instituto de la Juventud, agradeció a los patrocinadores y el apoyo de Protección Civil, Tránsito y Vialidad, así como de Seguridad Pública, quienes estuvieron atentos al desarrollo de este evento. Tenemos que agradecer la participación y asistencia de cada uno de ustedes, ya que este evento no sería posible sin que ustedes se hubieran involucrado. Quisimos hacer este evento simplemente por recobrar la actividad y cultura física, la convivencia entre amigos y familiares. Que se vea que también puede haber eventos que se han organizado para la convivencia familiar. El día de hoy queremos hacer la premiación en los primeros lugares, pero sin también mencionar que no porque no se entregue premiación para todos, quiere decir que algunos ganaron, otros dieron, no. Esto es simbólico nada más, pero la verdad pues sí, principalmente agradecerle a todos ustedes por su participación. El evento al parecer fue un éxito, tuvimos la mayor respuesta de la que esperábamos, y pues nada más agradecerles, honorabunda, muchas gracias y felicidades a todos.